La democracia radica en el soberano, que es el pueblo, y que está representado por diferentes instituciones que se dividen en poderes, cada poder independiente. Pero todo esto busca un único objetivo final, el check and balance. Vamos a empezar por ahí, señor productor. Vamos a ver en vivo qué está pasando frente a las Cortes de Miami. Ahí está. Esta es la transmisión que está haciendo Álex Otaola. Hay otras transmisiones. Creo que América TV está transmitiendo en vivo también. Hay varias personas allí. Ahí está toda la cobertura de prensa. Han coincidido allí varias manifestaciones al mismo tiempo. Está la manifestación convocada por nuestro colega y futuro alcalde Álex Otaola. Y está también otras manifestaciones de diferentes organizaciones del exilio. Han venido también americanos de otras partes de la Florida y de los Estados Unidos. Hay también alguna que otra manifestación me dicen. No la he visto, pero me dicen que hay. Vamos a ver qué está diciendo él. Esto evidentemente es una cacería política, un ajuste de cuentas políticos para invalidar al presidente Trump a correr para las próximas elecciones. Entonces yo creo que esto no aporta nada a la libertad de Estados Unidos. Y yo creo que esto tenemos que definitivamente ponerle un stop. Y para eso estamos. Bueno, ahí están mi querido Hans y todo el equipo. Bueno, me dicen que hay también algunos detractores. Personas que están a favor de que enjuicien a Trump. Me imagino que serán los menos, pero están por ahí también. Bien, y solamente quería decirle a las personas que ven este fenómeno desde Cuba, desde China, desde Corea del Norte y no lo entienden, no lo pueden entender, no lo juzgo por eso. Pero no lo entienden porque este es el ejercicio pleno de la democracia. Este es el ejercicio pleno de la democracia. La democracia radica en el soberano, que es el pueblo y que está representado por diferentes instituciones que se dividen en poderes. Cada poder independiente. Pero todo esto busca un único objetivo final, el check and balance. El check and balance significa que cuando uno de los poderes se limita o se extralimita o hace más de lo que debe, siempre hay otro poder que lo compensa y que rápidamente equilibra la balanza. Aquí estamos habiendo el poder del soberano, el poder del pueblo, el poder de la gente. Y bueno, aquí, cuando a una parte del pueblo americano no le gusta un proceso judicial, una sentencia, sale a expresarlo. Yo estoy seguro que a gran parte del pueblo cubano no le gustó la sentencia que hicieron contra jóvenes del barrio, de la comunidad por el 11 de julio. Y muchas otras sentencias injustas y muchos otros procesos injustos. Llevamos 64 años de injusticias. Pero la gente en Cuba no siente lo que siente el americano y lo que sienten los cubanos que viven, vivimos aquí. Y es que nos sentimos libres. Sentimos que tenemos el derecho de salir a la calle. Cuando nos dé la gana a decir lo que nos dé la gana y por eso estamos allí, bien representados. Yo a esta manifestación no pude ir. Voy al 99 por ciento de las que puedo, pero la apoyo, la promuevo, muevo la convocatoria y le damos cobertura aquí. Pero todo el que pudo ir, que estoy seguro que mucha gente quiere ir y por su trabajo no está allí, porque estamos en un martes, es un día laboral, están las personas en su puesto. Y entonces, bueno, si fuese un sábado o un domingo, estoy seguro que hubiesen muchas más personas allí. Aquí está la gente de Jorge Ramos, que me cuentan algunas personas que están allí, que han recibido la gente de Jorge Ramos. Le han gritado cosas, le han gritado algunos insultos, porque la gente interpreta después de visto lo visto y de todas las cosas que han pasado, que una parte de la prensa de los Estados Unidos se ha prestado junto con algunos funcionarios del Ministerio de Justicia para hacerle de alguna forma el trabajo a la administración actual y judicializar la candidatura política de Donald Trump. Obviamente este es un tema complicado en el sentido de que hay otras personas que no le agrada a Trump, que tienen el derecho de que no les agrade y más, y no solamente no les agrade, tienen el derecho de detestarlo. Y que cualquier cosa que salga en contra de Trump lo perciben como algo bueno. O sea, en el entendimiento de algunas personas en los Estados Unidos, que yo no comparto esa idea, pero es para yo explicarle a la gente que no vive en democracia, más o menos, cómo se siente la cosa en democracia. Hay personas que creen que Donald Trump es un tipo que no respeta nada, que rompe todo. Y ellos, en nombre de la ley y las instituciones, como que ven con buenos ojos que las instituciones respondan ante violaciones de la ley de Donald Trump y que lo ven como algo bueno. Yo, mi análisis en particular, tiene que ver con varias cosas. Primero, con la buena administración que hizo Donald Trump, con las cosas buenas que le pasaron al país, con las cosas buenas que me pasaron a mí como emprendedor, como trabajador, con las cosas buenas que pasaron en la economía, en el clima internacional. Yo lo veo así y en segunda opción lo veo también como que no hay en este momento con respecto a Trump una imparcialidad de la ley como debiera haber. Nadie está diciendo incluso que no requieran a Trump si Trump quebranta la ley, pero lo que más suspicacia despierta en los que sí apoyamos a Trump. Trump es que no es parejo. Se llevan documentos para la casa Obama, Biden y Trump. Y en su momento hasta Bush y todo el mundo, pero el que juicien es a Trump. Están todos los casos de corrupción y todo el tema infantil y todas las fotos locas de la de Hunter y la computadora y los negocios con Ucrania y la refinería y las comisiones de cinco millones de dólares y de todo. Y no pasa nada como no pasó con Hillary los e-mails. Entonces hay mucha gente que no es que estén diciendo no apliquen la ley. Mucha gente lo que está diciendo es si vas a aplicar la ley, aplícasela a todo el mundo. Y si no se la aplicas a los demás por razón de bien mayor, por razón de determinadas consideraciones que tengan, entonces tenlas también con Trump. Ahora, para el cubano que nos está viendo desde Cuba, para el coreano que nos ve de Corea del Norte, que lo dudo, y para el chino que lo dudo, que nos logre ver de China y que vea esto como que guau, se desmoronó Estados Unidos, se jodió todo. Ay, ay, Dios mío, ahora sí le ganamos al imperio. Ahora sí todo. Bueno, yo le digo algo. Las democracias funcionan muy caóticamente a veces. Las dictaduras nunca van a entender a la democracia porque en dictadura nada de esto existe. En dictadura es todo se ratifica, todo se determina, todo se decide en una sola persona, un solo nivel y la gente no tiene nada que decir. Pero esto lo que demuestra es que todavía la gente en Estados Unidos siente que es libre y siente que puede expresar su contento o descontento con esto que está pasando. Así que que viva la libertad, que viva la democracia. Yo prefiero 20 mil millones de veces. Las diferentes fuerzas, versiones, ideologías que se expresan en democracia que vivir bajo la tiranía de ningún dictador. Esa es mi opción y por eso te muestro lo que está pasando. A ver, ¿qué más dice o te doy ahí? Yo creo que el juicio justo lo que deben es comprarle los cargos. Es lo que es una verdadera juventud. Porque hay una causa, hay investigaciones, hay pruebas de que la familia Biden está recibiendo dinero. Hay pruebas terribles de la corrupción. Acaban de denunciar 5 billones de dólares, billones de dólares que vienen de Ucrania. Entonces, yo creo que aquí lo justo es procesar a la gente que está haciendo delitos. No, Trump, Trump era presidente. Un presidente no tiene que firmar para desplacificar los documentos, lo puede hacer incluso en palabras. Entonces, ¿por qué si Biden tiene documentos cuando era vicepresidente que no puede presentar, mirados de Ucrania? ¿Por qué el culpable de todo? Yo creo que hay una presencia política que inevitablemente es el gobierno. Gracias, presidente. Bueno, los periodistas, es curioso la cara que ponen cada vez que entrevistan a alguien de derecha, alguien que apoya a Trump. Ellos como que toman la entrevista para no decir, mira, no entrevistamos, no hicimos nada. Ahora tú busca esta noche en el noticiero, en ese medio. Yo te puedo asegurar ya desde ahora mismo de aquí. que la inmensa mayoría de los medios que entrevisten a Otahola y a los seguidores de todas nuestras plataformas que están por ahí. Muy poco o nada va a salir finalmente en esos medios, a no ser otros medios que sí lo pongan. Pero la mayoría de estos medios zurdos. Y por la cara de la muchacha, me parece que era uno. Es como que tú sabes ya, ya, listo, ya, dale, vamos, vamos, vamos. Bueno, porque cuando ellos entrevistan a alguien que le está diciendo lo que va con su, con su línea, entonces ellos, sabes, preguntan más, investigan. Ay, sí, ven, ponlo, ponlo, dime, dime, raca, 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 raca. Pero cuando ya tú de entrada la cerrás y le tiras por donde ellos no te esperaban, ya. Bueno, 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 gracias, gracias. Ya, 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 vamos, 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 chame. Porque yo me he dado cuenta que en democracia, mira, yo pensaba cuando yo estaba en Cuba, que la libertad funcionaba de una manera, pero funciona de otra, no la que yo pensaba. Fíjate, yo, opositor y todo a la dictadura, pensaba que en el mundo libre, cada medio es un garante de la libertad y la democracia y es imparcial. Eso era lo que yo pensaba. Ok, la libertad, sí, en Estados Unidos vivimos en un país libre. En la mayoría de Europa y Canadá y otras democracias vivimos en países libres. Sí, somos libres. Ahora, somos libres de ser parciales. Y entonces la imparcialidad no está en el medio en sí, sino en la existencia de diferentes tipos de medios. ¿Entiendes cómo es la historia? Yo pensaba antes, cuando yo vivía en Cuba, que en Estados Unidos, por ejemplo, Univision. Ya Univision te va a hacer un debate sobre la frontera y te va a entrevistar a los que están en contra de que está abierta la frontera, a los que están a favor de que se abra la frontera y va a buscar un equilibrio. Y la gente va a ver. Ok, en la práctica no es así. En la práctica hay determinados compañías conglomerados que son los dueños de los medios y que desde el punto de vista de la contratación de las personas, de los perfiles con los que ellos trabajan cómodamente, etcétera, etcétera, van conformando unos staffs que esos staffs son en la mayoría de los medios americanos eminentemente de derecha. En los medios del mundo en general, por alguna razón, el periodismo y la derecha son excepciones. Entonces, ¿qué es lo que salva a la democracia? La existencia de otros medios. O sea, la democracia es que exista Fox y que exista Univision. Esa es la democracia. Y ahí tú vas a ver las diferentes visiones. En el caso de Cuba, lo que pasa es que existe un solo medio con diferentes nombres. El mismo perro con diferentes collares, pero el departamento ideológico del Partido Comunista le baja la directriz y por eso tú te das cuenta que el nombre que tenga el medio, sea radio, televisión, prensa escrita, todo el mundo va a decir Cuba salva y Cuba salva y Cuba salva y Cuba salva y Cuba salva hasta que se le ocurra. Entonces Cuba avanza y eso le duele. Y después se le ocurre tres meses de edad y es exacto lo que piensa el partido y lo dicen todos los medios. Aquí no es así. E incluso los medios de la propia izquierda también tienen destellos. No quieren hundirse a veces con ciertas políticas, ciertas administraciones. La defienden hasta un punto, pero después también le tiran a Biden y cambian al jefe de redacción y cambian ciertas cosas. Pero el equilibrio en la democracia no está en el medio en sí, sino en la existencia de diferentes medios. Si en Cuba existiera el Granma. Y existiera 14 y medio y existiera Cubanet y existiera la revista Diario de Cuba y existiera Convivencia y todos fueran legales y públicos. Bueno, el Granma existiera para que para el 1% de gente que le gusta el comunismo y que lea el Granma tuviera el propio Granma que reformarse mucho para poder vender un Granma, aunque sea. Ya no podría tener la narrativa absoluta a favor del comunismo que tiene. Probablemente tuviera para competir que criticar un poco más y que hacer cosas. Pero al existir otros medios en Cuba, yo pudiera ni enterarme que el Granma existía. Nunca tenerlo como referente de nada. Ni para limpiarme el trasero. ¿Entienden? Y entonces aquí hay mucha gente que es así. Nunca ven Telemundo, que le han puesto el apodo Telaundo y una visión. Nunca la ven. Ven otros medios que ya no son solo medios tradicionales. Medios tradicionales se le llama a la radio, la prensa y la televisión, que fue lo que acompañó a la humanidad por siglo y pico o siglo y medio. Bien, pero ahora no. Ahora están las redes sociales. Ahora estamos los influencers. Ahora están las plataformas digitales. Ahora están una serie de proyectos alternativos. Están los streaming. Están los RCS. Hay una serie de alternativas de información que van más allá de los medios tradicionales. Y hay personas que no encienden el televisor para ver noticias. No les creen, no los identifican, no le tienen confianza. Y siguen a medios específicos. Y de todas maneras eso va creando diferentes visiones de la vida y de las cosas. Y esas visiones en casos contradictorios, en casos complejos como esta acusación, usted va a poner un dron y va a ver en la misma calle unos aquí, unos allá, unos allá. Pero eso es libertad. Eso es democracia. Bien. Bueno, todos los que están ahí están legales. Ahí a no ser que alguien haga una agresión, que alguien altere el orden, alterar el orden y irle para arriba a otro la manifestación, que alguien haga algo de eso. Allí no va a haber un preso político, ahí no va a haber un arrestado, ahí no va a haber una interacción, ni va a haber unos golpes, ni va a haber nada. Allí todos están legales hasta que alguien rompa el derecho de otra persona. Pero miren qué complicado es esto. Están en un momento crítico, están enjuiciando a un expresidente y a nadie se le denegó el permiso de manifestación. Porque es un derecho constitucional. Cuando estaban enjuiciando en Camagüey a la gente del 11 de julio, ¿a quién autorizaron a manifestarse? Porque estoy seguro que los familiares, los amigos, todos los grupos opositores, todo el mundo hubiera querido manifestarse en contra de esas condenas. No, lo que hicieron fue ponerle patrulla frente a la casa y a todo el mundo antes de salir de la casa. Le dijeron, si sale va preso y al que salió se lo llevaron. Es la diferencia. Es la diferencia importantísima entre una realidad y otra. Porque a veces de Cuba te dicen, ay, pero mira. Y después dicen, sí, no, tengo que decirte que hay democracia porque esto es la democracia. Aunque yo cuando viví en Cuba ni siquiera imaginaba cómo funcionan los poderes y las interacciones y la gente. Pero es así. Así es como funciona. Bueno, sigue llegando, siguen llegando personas. Justo a las 2 de la tarde de la audiencia, yo creo que llegó Trump, ¿no? Ya llegó Trump, hay que ver por dónde lo colgaron para allá. No, no vi cuando llegó. Creo que la gente estaba allí tampoco. Así que vamos a ver. Dice OCNBA, esa es una de las razones que hace tan grande a Estados Unidos. Muchos saludos desde Montreal. Saludos, mi gente. Bueno, aquí resumen un poco de nuevo. Yo sé que la gente lo ha estado viendo, pero vamos a ver por qué es que Trump está siendo acusado. El martes 13 de junio está prevista la comparecencia del expresidente Donald Trump ante la Corte Federal de Miami en el circuito judicial del sur de Florida. Los alrededores de este edificio, Wilkie D. Ferguson Jr., donde se llevará a cabo esta presentación, están bajo la lupa de las autoridades policiales para garantizar la seguridad durante la presencia de la audiencia de imposición de cargos criminales en horas de la tarde. En medio de la expectativa por un hecho histórico en Estados Unidos, luego del levantamiento de cargos, en su mayoría por retención deliberada de información clasificada de seguridad nacional, tras la investigación de las cajas localizadas en su residencia de Mar-a-Lago, con documentos precisamente certificados, surgen elementos de investigación que van a generar más controversia a la acusación contra el expresidente, según analistas en Constitución de Estados Unidos. Son 37 cargos asociados a unos 7 delitos, de acuerdo con documentos oficiales del Departamento de Justicia. El pasado viernes, el fiscal especial Jack Smith... Tú ves lo que te explico de los medios. Dice él que según analistas de los Estados Unidos, dando fuerza al mensaje de que está bien enjuiciado Trump, pero yo ayer estaba viendo el programa de CAO, donde analistas, constitucionalistas, abogados de los Estados Unidos, claramente decían, esa declaración que hizo el fiscal, esa forma, esa manera, todo eso es nunca visto en la historia y puede dar a entender, obviamente, una persecución política porque eso no se hace así, se espera generalmente que el caso avance, que tome cuerpo, que se hagan las imputaciones y ya de la manera en que está declarando el fiscal esto, está viciando el proceso, está prejuiciando, prejuiciando la opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien consulta a los analistas que le convienen para fortalecer su propia tesis, su propia teoría. Por eso, ¿dónde está la democracia? Bueno, en que haya diferentes medios con diferentes analistas que usted pueda ver. Vamos a pasar de nuevo a ver algunos clips, especialmente Patricia nos manda, nuestra Realtor, nos manda, nuestra Realtor de Miami, nos manda un clip porque está participando en la manifestación. Hoy no voy a poder estar en el programa, como ves, estoy acá en la protesta a favor del presidente Donald Trump, Trump 2024, así que te estaré enviando fotos y videos de cómo está todo por acá, pero hay muchísimas personas y hay muchísima gente de la comunidad cubana y comunidad latina. Bueno, así se mueve el ambiente ahí. Vamos a ver qué sucede. Yo tengo la sospecha de que si al final ahora lo declaran inocente o dicen que no hay sustento para esta acusación, bueno, que se quiera apostar usted que la semana que viene habrá otra. ¿Qué se quiera apostar usted? Que la semana que viene ya no es por los documentos, ahora fue por una gallina que encontraron en una mata de almácigo, en la cerca, en un palo, al lado de Maralago. Olvídate de eso. Te lo puedo asegurar que esto va a ser constante, constante, constante hasta que logren, Dios quiera que no, que no pueda correr para presidente. Bueno, tenemos conexión directa con el señor Donald Trump. A todos sus simpatizantes y a los trabajadores de el lugar. Está recorriendo distintos puntos de la calle 8 y me cuentan que ha ido al Versalles también. Mira, Iliana García, mira, Kevin Cabrera, ¿no? Kevin Cabrera creo que se llama. Está allí, están allí muy cerca de Trump. La comunidad judía está saludándolo, está hablando con él, parece que es el líder de la comunidad judía. Bueno, miren que estaban criticando a Otahola, algunos detractores porque se había unido, o sea, se había compartido un rato con la comunidad judía, pues parece que la comunidad judía no por gusto es tan poderosa aquí en la Florida. Miren ahí a sus líderes, a sus representantes intercambiando con el que puede ser perfectamente si lo dejan en paz un mes, puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos, que ya fue además. Ahí vemos a todo el servicio secreto, todo el mundo, mira cómo hablan por el reloj, tiene el mayor porcentaje. En ese contexto es que el presidente ha escuchado estos cargos federales y en ese mismo contexto es que el expresidente ha llegado a este restaurante para poder estar cerca, cerca de los suyos. Después de esta parada se espera que por la noche llegue hasta Nueva Jersey y ahí también dentro de su club de golf en ese estado escuche de más simpatizantes y hable ofrezca un discurso sobre lo que acaba de ocurrir al interior de esta corte federal en el centro de Miami. Son imágenes sin precedentes. El expresidente Donald Trump después de escuchar 37 cargos que pesan sobre él en medio de su proceso judicial más complicado hasta ahora ha decidido hacer una parada en el centro de Miami para saludar a quienes lo apoyan. Y si bien no tuvimos una imagen de él dentro de la corte y no tuvimos una fotografía, no escuchamos su voz como nos decía Rogelio Muratagle quien pudo estar en la sala y ser testigo de lo que ya ocurrió hoy a esta hora tenemos esta imagen. Inevitable que siga siendo entonces el expresidente Donald Trump el centro de los mensajes políticos dentro del partido republicano inevitable que su este el mundo que está transmitiendo siempre busca primero una transmisión de Fox no la entendemos también que tiene su cosa en inglés después las viejitas que me ven desde allá de Cuba me dicen ay mi nieto no entendí nada del gobierno de Trump por eso también a veces tenemos que sacrificar dice mi mi sabio padre que lo que es bueno para el hígado es malo para el corazón es así entonces bueno aquí tenemos a Telamundo ahí tú sabes con dolor pero tienen que reconocer el el pueblo que tiene este este candidato que yo creo que es lo más significativo aquí porque mira yo te voy a ser sincero cuando los pueblos han tenido al alcance a gente que ha sido muy mala excepto los que tienen daño antropológico Cuba con la del norte China ven a sus amos a sus dictadores y le besan los pies pero los pueblos libres los pueblos libres mira Macron allá en Europa y muchos líderes del mundo libre no pueden darse ese baño de pueblo así sin que venga un zapatazo sin que venga un huevo un huevo una cosa porque y presidentes libres y democráticos que no tienen presos políticos que no le han hecho nada que no han fusilado a nadie bueno no pueden hacer eso en el caso de Donald Trump la percepción que tiene el 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 de a pie bueno es la que tengo yo yo nunca he dicho aquí que Donald Trump me cae bien pero es que yo no creo que lo que él puede hacer por mí como presidente es caerme bien puede ser alguien que me cae muy bien y lo hace muy mal y me daña la economía y daña la educación de mis hijos y daña el país y daña mi seguridad y sube el crimen ah pero me cae bien no yo prefiero uno que me cae mal que tampoco me cae mal pero uno que me caiga mal óyeme y que haga las cosas bien y que mejore todo eso que acabo de denumerar para mí y yo creo que eso es lo que siente la gente y aparte con todos sus defectos también tiene muchas virtudes pero la que más le aprecia a la gente es que es un tipo la que más le aprecia a la gente es la que menos le aprecia el deep state y es la parte de lo políticamente incorrecto que él es en el sentido de que él te dice lo que está pensando lo que le viene y a veces dice cosas que era preferible que no las dieran y simplemente porque a veces los que saben cómo él piensa y las cosas saben que él no lo está diciendo por mal pero es su manera de comunicarlo dado el perfil de un tipo que toda la vida lleva lidiando como empresario con cómo cómo de alguna manera quitarse ese deep state de arriba que ahoga aquí también a los empresarios y a lo cual él no le tiene ninguna ninguna pasión entonces bueno ahí está la gente corriendo a ver si lo ve a ver si lo alcanza a ver si aunque sea de lejos el servicio secreto el día de hoy aplauso para el servicio secreto el servicio secreto el día de hoy ha tenido más trabajo que en años sabes por qué porque el servicio secreto la parte que cuida Biden no tiene que trabajar ese señor no despierta pasión de ningún tipo nadie lo quiere ver nadie se quiere tirar la foto con él anda por la vida sin estar asegurado anda tú sabes él tranquilamente ahora donde va Trump ahí si hay que trabajar ahí el servicio secreto si tiene que ponerse en 31 porque todo el mundo quiere tocarlo todo el mundo quiere llegar todo el mundo quiere hacerse la foto entonces yo creo a la luz de hoy que hay más gente hay más personas para cuidar a Trump que para cuidar a Biden me imagino yo así que bueno por ahí están no se ve otra ola por ahí mira a ver busca otra ola a ver por dónde anda a lo mejor se dieron cruce a lo mejor coincidieron en alguna esquina y a Kevin Kevin es un candidato que promovió otra ola entonces hay más hay más razón para que ya se acabó la manifestación bueno porque probablemente esta agenda es oculta no creo excepto a lo mejor el dueño del Versailles a lo mejor no creo que la gente supiera ni que se hubiera publicado que Trump iba a pasar por el Versailles por unas croquetitas por un cafecito cubano porque estas cosas de seguridad son así la hacen inesperada para que no haya ninguna coordinación adversaria así que bueno así las cosas se retira tranquilo Trump bueno tranquilo no se retira a Mar-a-Lago y parece ser o va a volar a Virginia a algún lugar este hombre no para este hombre no para yo quisiera saber el viagra que toma este señor debe ser leche de chiva porque no para no para eso es ahí 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 le suspenden la peña le suben bueno Trump eso es ahí 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 ahora va a volar a otro lado métele a Biden tres horas del itinerario de Trump ya lo revienta tres horas nada más dile vas a hacer lo mismo que hace Trump en tres horas ya recogido del piso en diez minutos se cae cinco veces dime tú dale bájate el avión subte el avión ve para la corte fájate con los fiscales ahí bájate dale para Nueva York fájate con la chusma comunista de allá dale para aquí dale para allá un real y la gente y te están esperando y los empresarios y los bomberos y la policía está al lado yo no sé en qué momento tiene una un momento a solas con Melania porque Melania Melania está muy joven y me imagino yo que está en pleno uso de todas sus no pocas facultades que además viene de de un recorrido de Melania es fogosa entonces yo me imagino que Trump a lo mejor Melania lo está esperando en el avión es lo que hiciera yo es lo que hiciera yo yo dijera amor espérame en el avión y ya cuando yo llego al avión el avión tiene tiene cuarto y tiene todo entro al cuarto y ya está Rachel esperándome ahí cuántas horas para Virginia no media hora bueno Tuti vamos a aprovechar esta media hora y después un vuelo para allá son dos horas bueno ahí ahí vamos para la dupleta bueno latinoamérica señores que nos ocupa